Ya nos hemos ocupado aquí en Argentina Noticias acerca del aspecto negativo que tiene el juego online y principalmente cuando se trata de menores de edad. Es un problema muy pero muy grave, recordarán ustedes que habíamos tocado este tema porque algunos docentes están incluso sumamente preocupados porque hay alumnos que utilizan las horas de clase para jugar y lejos de prestar atención a la clase que está brindando el profesor, están jugando. Y esta es toda una problemática que crece día a día. Y recientemente en la legislatura cordobesa desde el Frente Cívico han presentado un proyecto para derogar la actual ley de juegos. Para conocer detalles vamos a ponernos en contacto con el legislador Walter Nostrala a quien ya tenemos el gusto de saludar. Walter, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal Jorge? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos, muy amable de su parte. Bueno, Walter, cuéntenos, ¿qué proyecto han presentado ustedes desde el Frente Cívico? Bueno, nuestro bloque presentó este proyecto que es lisa y llanamente la derogación de la ley que habilitó el juego online en Córdoba. Esta ley se aprobó un 29 de diciembre de 1921, entre gallo y medianoche, como decimos nosotros, donde el peronismo aprovechó que un grupo de legisladores de la oposición presentó este proyecto y, por supuesto, todo el oficialismo acompañó y sacaron la ley. La paradoja es que aquellos legisladores y opositores que presentaron el proyecto en aquel momento, todo forma parte del gobierno de Llanyora hoy en la provincia de Córdoba. Pero el dato importante es esto, es lo que generó el juego online en la provincia de Córdoba. El daño que está generando los menores, como bien recién usted lo decía, es tremendo. Tremendo, pero no solamente por lo que causa por falta de atención en el aula, es la enfermedad que esto provoca, aquí es la ludopatía. Es una enfermedad terrible, pero no solamente a los chicos, a los adolescentes, a los grandes. Seguro. En el mundo genera un problema la ludopatía. A qué fácil entrar, pero es muy difícil salir de ese problema, ¿no? La enfermedad, la adicción al juego. Nostrala, y la derogación de la ley, ¿qué implicaría? ¿Que se dé marcha atrás y se vuelva a lo que realmente teníamos antes? ¿O ustedes han presentado, como parte de este proyecto, una propuesta de qué hacer en estos casos? No, nosotros queremos derogarla. No estamos de acuerdo con la ley del juego online. A ver, el Frente Cívico tiene una posición clara con respecto al juego desde hace muchos años. Hace 20 años atrás, cuando el doctor Luis Juez fue intendente de la ciudad de Córdoba, impidió que se instale un casino muy grande que se iba a instalar en la ciudad de Córdoba capital. Ustedes sabrán que ese casino que se iba a instalar aquí se instaló en Rosario. Hoy, cuando ustedes viajan a Rosario o van a Buenos Aires y atraviesan Rosario, ven que al costado de la circunvalación hay un edificio muy grande, se llama City Center, y en este casino que se impidió poner en la ciudad de Córdoba se puso Rosario. Nosotros consideramos que el juego no es una solución para ningún problema. Al contrario, no es un perjuicio, es realmente un problema. Bueno, estábamos en contra de ese tipo de juego en aquel momento, imagínense, a través de la tecnología, esto que se dice ahora que es juego online. Bueno, usted sabe que acá en la provincia de Córdoba hay chicos de 10, 11, 12 años que juegan, que apuestan, piden plata, le sacan plata a los padres, se inscriben en un registro con nombre falso, con el nombre de los padres, y juegan, juegan y se vuelven adictos a esto. Bueno, sectores de la iglesia, sectores docentes, familias, que están pidiendo que alguien se haga cargo de este problema. Bueno, nosotros queremos hacernos cargo en la medida de lo que podemos. Presentar este proyecto, tratarlo en la legislatura y que, bueno, volver a foja cero el tema. Y que el gobierno, de manera urgente, se dedique a prestarle asistencia a estos chicos que cayeron en la ludopatía. Nostrana, ¿hay consenso para tratar, por lo menos para darle tratamiento a este proyecto? Mire, la legislatura nueva no es como la legislatura de estos 24 años atrás. Hace unos años atrás, la legislatura en el peronismo tenía una gran diferencia con el resto. Tenían una mayoría abrumadora. Hoy está empatada la legislatura. Hay que buscar los consensos. Pero yo quiero decirle una cosa, Jorge, mire, hace unos días atrás, la iglesia, más precisamente, el arzobispo de Córdoba, el cardenal Ángel Rossi, convocó a la dirigencia de Córdoba. Funcionarios del gobierno, legisladores nacionales, tantos senadores, diputados, legisladores provinciales, concejales de la ciudad de Córdoba, nos convocó en el colegio Taborín. Entre otras cosas, el cardenal pidió buscar temas que sean comunes a todos, para evitar esta división, temas que realmente le interesen a la sociedad y terminar con las disputas políticas por ahí necesarias. Bueno, nosotros vemos que este es un tema de esos. Mire, créame que esto para nosotros no es un tema contra el gobernador Yallora. Esto es una ley que se sancionó cuando el gobernador era Schiaretti. Es un problema que nos atraviesa a todos, a todos. Porque el que no tiene un problema hoy en la familia, seguramente lo tiene un vecino, lo tiene un pariente. Entonces creo que es un llamado a toda la dirigencia de Córdoba que nos tiene que unir en este tema, para terminar con un tema gravísimo, como es la ludopatía en los chicos, en los menores. Porque, yo le reitero, acá pueden jugar mayores, que también es dañino para los mayores, pero los mayores tienen por ahí conciencia, sabrán lo que hacen o no. Pero yo digo, los chicos no. Con los chicos de 10 años, 11 años, o los adolescentes, no. Entonces creo que hay que poner un límite a esto. Hay que poner un límite urgente. Por eso nosotros pedimos que tratemos este tema en la legislatura, que escuchemos a todos los sectores, que no se haga como se hizo la otra vez, entre gallos y medianoche, donde no se escuchó a nadie. Y generalmente estas leyes que salen así a espaldas de la gente, benefician a un grupito muy chiquitito de gente, pero perjudican a una gran mayoría. Bien. Nostrala, ¿es posible realmente poder, con la derogación de una ley, ponerle freno a esto? Sí, por supuesto. Yo creo que sí. Es lo que tenemos que hacer. Cuando uno nota que está cometiendo un error, lo peor que puede hacer es seguir adelante con esto. Si todos nos ponemos de acuerdo en que esto fue un error, porque al regularizar esta situación, que algunos ponían esta excusa, ¿no es cierto? Por dos motivos. Bueno, la gente juega lo mismo con los juegos piratas, tenemos que regularizarlo. Lo que se hizo, por supuesto, es fomentarlo más. Hoy vean ustedes la cantidad de publicidad que hay con el tema del juego online. Mire, ahora pasó la Copa América, donde somos todos futboleros en la Argentina y en Córdoba. Chicos, chicos, viendo la selección, viendo los partidos. Y la verdad que era tremendo, tremendo ver la publicidad del juego online. Yo creo que hay que volver atrás, prohibir la publicidad, prohibir este tipo de publicidad. Y si usted me permite un segundo, ¿usted se acuerda de la Fórmula 1 cuando se prohibió la publicidad de las tabacaleras? Porque ahí se llegó una cosa. A ver, ¿cómo puede ser que algo que es tan nocivo para la salud sponsorice un deporte? Bueno, yo creo que acá habría que hacer exactamente lo mismo. Cortar con la publicidad, dejar de que se fomenten este tipo de juegos que perjudican tanto a los niños y, bueno, y arrancar de nuevo. Y tratar a aquellos chicos que cayeron en este tema, que es tan duro y tan delicado. ¿Ustedes tienen algún estudio acerca realmente de cuántos son los jóvenes que tal vez hoy están o han caído realmente en esto del juego online? Mire, hay estudios que dicen de que se encuestó a la población. Un 9% de la población dice que sí, que juega. Y un 24% dice que sí, que juegan los jóvenes. Chicos de 10 años, 11 años, 12 años, adolescentes. Es un número enorme. Y mire, en el primer bimestre del año, tenemos entendido que en Córdoba se apostó por 6 mil millones de pesos. Y la provincia recaudó en concepto de Canon 22 millones de pesos. Yo creo que ningún monto, ningún dinero, justifica el daño que se le está haciendo a los chicos, porque no se puede cuantificar en dinero el daño que se le está haciendo. Así que yo creo que esto fue un error. Hay que volver hacia atrás y prohibir cualquier publicidad que haya que incentive a los chicos a meterse en este tema, que después es muy difícil salir. Walter Nostrala, muchas gracias por todo esto que nos ha comentado. Muy amable. No, gracias a usted y a disposición. Hasta cualquier momento. Gracias.